A todos quienes hacen Radio Tropicana, un gusto saludar a todos los hermanos de Guayaquil y de Ecuador a esa gran colonia Manavita que vive en los distintos rincones de la provincia del Guaya y de todo el Ecuador y a mis hermanos Manavita que también pueden seguir a través de las plataformas digitales esta entrevista. A sus órdenes. Hablemos justamente de la deuda que en estos momentos ustedes están requiriendo que se cancele. Saldos de alícuotas, alícuotas de septiembre, noviembre. Hay algunos aspectos, algunos parámetros y también montos en los cuales se han retrasado. Bueno, ustedes han esperado mucho tiempo. También, obviamente, estos retrasos por parte del gobierno central y que no tienen el liquido suficiente para garantizar los pagos está complicando muchísimo a las prefecturas, a los GATS. Coméntenos, denos más detalles. ¿Cuáles son estos valores que realmente se les ha deuda a Manaví? Bien, por alícuotas del modelo de equidad territorial, el saldo del mes de septiembre, que es el 53% de la alícuota, se nos hizo el último abono por parte del gobierno anterior fue el 15 de noviembre por el periodo del 1 al 14 de septiembre y se nos adeuda el 53% de la alícuota de septiembre, la alícuota total de octubre y la alícuota total de noviembre. Aún no contabilizamos como deuda la de diciembre. Ya de alguna manera se había normalizado, habíamos aceptado, más que aceptado, había sido ya una imposición del Ministerio de Economía y Finanzas en los gobiernos de Moreno y de Lazo de acreditarnos a mes vencidos las alícuotas del modelo de equidad territorial, cuando lo normal es que sea dentro del mismo mes corriente, conforme reciben los recursos, tanto tributarios como petroleros, los gobiernos centrales respectivos de turno. En este sentido son 16.2 millones de dólares y por otras obligaciones del gobierno central con la prefectura de Manaví, por competencia de riego y drenaje, por recuperación del IVA de 2018-2019 y por competencia de riego y drenaje entre los años 2016 al 2023, se acumulan casi 20 millones de dólares. El rubro más fuerte por ahora es el de la competencia de riego y drenaje, seguido del modelo de equidad territorial y todo esto suma 46.5 millones de dólares, a lo que se sumaría en la alícuota del mes de diciembre, pero somos muy prudentes, somos también muy realistas, que en el gobierno anterior, hace dos gobiernos que nos ha tocado coincidir, las alícuotas se venían acreditando con un mes vencido. En ese sentido, aspiramos y es lo que teníamos programado en nuestro presupuesto, recibir las 12 alícuotas en el año, la primera correspondiente al mes de diciembre del año anterior, que la recibimos en enero, y 11 alícuotas adicionales correspondientes de enero a noviembre del año 2023. Hoy le hemos planteado al gobierno en estos días, a inicios de la semana, le planteamos poder recibir para cerrar el año el saldo del mes de septiembre y el 50%, también con el ánimo de contribuir, no presionar más, y estamos dispuestos, y le hemos hablado esto con el Ministerio de Economía y Finanzas, con su equipo asesor, su viceministro, que estamos dispuestos a recibir certificados de tosería a través de nuestros proveedores, no directamente nosotros, sino proveedores que están interesados en poder recibir, porque en esta programación, y lo hemos explicado, prácticamente que se ha hecho, es para cubrir las remuneraciones del mes de noviembre, que lo hemos atrasado, y eso ha derivado en una huelga de hambre por parte de un grupo de nuestros trabajadores, que ya están en el quinto día de esta huelga de hambre, que ha significado el día de ayer la toma simbólica de las instalaciones pacíficas, pero que impide la atención a los ciudadanos, y es lo que demandamos, hemos pedido una audiencia, o poder mantener una conversación telefónica con el señor Presidente de la República, y en el caso del Ministro de Economía, hasta ayer ofreció darnos alguna respuesta, lo que se nos ha informado a través de la Presidenta del Congope, es que la conclusión fue que en esta semana, al menos, no se daría ningún tipo de transferencia, nosotros nos aprestamos en unos minutos más iniciar una asamblea extraordinaria del Congope, todos los prefectos ya está iniciándose, ya en pocos minutos, está convocada para las nueve de la mañana, y hoy tendremos sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Provincial con los alcaldes y los representantes de los gobiernos parroquiales rurales, hemos hecho una invitación abierta, medios de comunicación, la ciudadanía, para tomar resoluciones, porque esta grave crisis que sabemos que ha heredado, pero que ya está por cumplirse el 23 de septiembre, se cumpliría un mes en este gobierno, ya le correspondería al menos haber cubierto un mes del modelo de equidad territorial a todas las prefecturas, todos los municipios y todos los gobiernos parroquiales rurales de Ecuador. Perfecto, de verdad no se nos quedan muchos más temas, pero lo invitamos en una próxima ocasión para seguir hablando por temas de tiempo, tenemos que cumplir la entrevista, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, bendiciones a todos, y esperemos que las cosas mejoren por el bien del Ecuador, y de Manaví, y de nuestros trabajadores.